Bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo, Pisis Octubre 2018, expresado por los cielos, certificado por cuatro de basto al revés, once de oro al revés y la carta de los enamorados, serán los cielos los que se expresarán para usted y llegarán dichas tres cartas para certificarle la información a su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos que son relevantes conocerlos brillando en los cielos hoy para este signo, para Octubre Mercurio, Conjunción, Venus Renovación en el amor y alegría Mercurio, Cuadratura, Marte de la diferencia de ideas podrá surgir algo nuevo inesperado Luna, Sextil, Mercurio liberarse de las cadenas para recapacitar ahora sí, Pisis Octubre 2018 prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos introductoria para su vida, para su existencia terrenal Pisis se dice que así como aquella persona está en luz, por cierto que va al gimnasio y esta persona decide hacer una rutina cada día incrementando un poco más cada día su capacidad porque quiere que su cuerpo, sus piernas sean más fuertes sus brazos sean más fuertes de tal forma de tal manera que logra cada día seguir las instrucciones bien es una persona que logra concentrarse adecuadamente es una persona que logra entender lo que se le dice es una persona que verdaderamente también le gusta distraerse le gusta tener quizás pocos amigos pero que sean personas de verdadera confianza personas que valgan la pena porque esta persona este individuo entiende que no solamente hay que fortalecerse físicamente sino que también este individuo entiende y comprende que la fortaleza también viene con los amigos con las amigas el compartir los sentimientos aclarar las dudas que le toque aclarar porque como saben hoy en día se vive un entorno verdaderamente cambiante un entorno que puede estar verdaderamente marcado por circunstancias adversas y circunstancias de confusión a pesar de todo ello esta persona saca el tiempo sabe administrarse saca el tiempo necesario para avanzar en la vida logra tener el tiempo necesario para seguir luchando esforzándose no significa que porque tiene buena capacidad de organización esta persona es capaz de sortear todos los obstáculos no especialmente en el trabajo quizás le toca algunas veces gatear mientras recibe el impacto los golpes de un jefe que verdaderamente sencillamente lo único que le interesa es el rendimiento económico más que quizás la persona como tal así de alguna forma usted también quizás tendrá que encontrarse jefe personas en su trabajo que simplemente están verdaderamente enfocados enfocadas a la producción a la generación de dividendos a la generación de riqueza pero usted verdaderamente como persona siempre tendrá encendida la luz de su mente para soñar con lo que puede ser para soñar con el futuro que puede ser parte de esa luz en el futuro que puede ser lo puede conllevar también a ser muy bueno en el hogar especialmente innovando en la cocina para que su familia se sienta que verdaderamente cada día hay una nueva oportunidad de tomarse de las manos de darse un beso en la frente con amor la visión profética de los cielos hoy para su vida está certificada por el cuatro de basto cuando habla de los golpes a nivel laboral esas situaciones adversas de golpes en el trabajo el once de oro habla de que a veces toca como gatear frente a aquellos que se comportan como bestias pero manteniendo recuerde que la visión profética de los cielos hacía referencia a que usted como persona aun cuando esté gateando podrá sentir el impulso de luz en su mente pensar en un mañana mejor ese pensar en un mañana mejor está aquí revelado en estas alas de ángel que está observando en esa bellísima carta de los enamorados de tal forma que revelaba la visión profética y quiero hacer énfasis en esto en que se podrán bajo el efecto de salud reunir en sus hogares para que para ser verdaderamente mejor en la cocina y darse un beso en la frente con amor ese beso en la frente con amor está representada fehacientemente y gráficamente por esos dos que está viendo usted en pantalla ahora bien amigas amigos prepárense si señor para recibir hoy la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta del cuatro de bastos al revés es una visión profética celestial para su vida es una visión profética celestial para su existencia terrenal esta carta el día de hoy nos hace referencia a que así como aquel que tiene la voluntad para ayudar a aquellos que están rodando por el piso ayudar a aquellos que están verdaderamente rodando por el suelo y de esa forma también por estar sencillamente allí en ese lugar donde hay tantos que caen a él también le toca sentir la patada el golpe verdaderamente fuerte en la espalda que lo haga caer y descender al polvo pero aún así mantiene su luz mantiene la luz en su mente para sentir que verdaderamente él también logrará encontrar las alas de ángel que le permitan salir adelante hacia un futuro mejor sencillamente encontrar la ayuda que le permita salir hacia un futuro más promisorio para su vida la visión profética hoy de los cielos para su vida está certificada por la carta del cuatro de bastos al revés la patada en la espalda representa aquellos que en el ámbito laboral desean como esclavizarlo a partir de un salario verdaderamente que no es óptimo sencillamente también le exijan tareas de más y usted sienta fatiga personal usted sienta cansancio sencillamente también quizás algunas metas a nivel personal son como cuesta arriba y no solamente son como cuesta arriba sino que dichas metas verdaderamente hacen que en vez de avanzar usted como que parece que retrocede pero la luz está brillando la emoción está en su corazón pero la vía quizás no es la más expedita quizás la vía no es la más la vía que se está utilizando no es la vía más promisoria no es la vía más adecuada está apareciendo la carta del once de oro al revés prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos asociada a la carta del once de oro al revés es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que sueña con viajar así como aquella persona que verdaderamente sueña con tener sus ahorros y está intentando ahorrar se da de cuenta de que su familia le exige hay personas en su entorno familiar que comienzan a exigirle quizás los útiles escolares la universidad sencillamente también reparaciones en el hogar a pesar de todo ello esta persona intenta resolver las cosas a pesar de todo ello esta persona intenta verdaderamente establecer puntos puntos jerarquizados puntos que le permitan olfatear oler como marchan las cosas porque en cierta forma usted como persona no dejará las cosas a la buena de dios para nada usted como persona simple y sencillamente deseará verdaderamente que las cosas fluyan con la luz de sus manos pero entiende que hay personas que intervienen no todo lo puede hacer usted por lo tanto usted como persona tendrá ojo clínico para supervisar que las cosas marchen en el tiempo que es en el tiempo debido podrán llegar personas a su hogar a pedirle cosas prestadas objetos de cocina préstame la computadora préstame una ropa quizás su generosidad es parcial no va a ser total porque usted entiende que en la vida no se puede dar todo porque el que todo lo da también todo lo puede perder así que se podría decir que usted como persona va a tener un impulso de luz muy orientado hacia la discreción todas aquellas personas que lleguen a su vida con bulla con energía de depresión de desespero usted sabrá escucharlas pero también entenderá que es importante su paz física su paz mental tiempo muy bueno este caballo de oro nos hace referencia que es tiempo muy bueno pero para viajar viajar en su luz de repente en el sofá de la cama de la casa en su cama usted simple y sencillamente se conecta con la energía de la nada y en ese momento llegará luz a su vida luz que la luz que debe de llegar en este momento de su vida es que usted tenga el temple la templanza es nada más y nada menos que el brillo de luz interior el brillo de luz en su corazón para que usted pueda avanzar sin arrugar mucho la frente manteniendo su pensamiento ecuánime manteniendo su pensamiento estable en la vida y con sus manos iluminar el entorno ahora bien nada más y nada menos piscis está apareciendo la carta de los enamorados prepárese para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de los enamorados es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal esta carta el día de hoy hace referencia que así como aquella persona que intenta lograr sus metas pero entiende que no puede lograr todo de una sola vez esta persona entiende que las cosas se deben de lograr paso a paso esta persona comprende que pueden haber aquellos que en el entorno sientan deseo de ayudarlo también esta persona entiende y comprende que en el entorno pueden haber otros que estén para también dar su granito de arena y de esa forma sentir que la corona que posee la comparte con otros y otros comparten la corona que poseen con él de tal forma que la vida se convierte en algo recíproco de dar y de recibir así usted también como persona especialmente en su comunidad podrá asistir aquellos que están desasistidos aquellos que están enfermos labores para usted especiales labores vinculadas con la ayuda humanitaria labores vinculadas con lo que es la exactitud del tiempo la relojería la tecnología los smartphones porque porque sencillamente usted como persona verdaderamente brillará en la luz de ser cada vez mejor usted como persona brillará en la luz de sencillamente avanzar dándole al tiempo el tiempo que merece lo cual significa que usted se convierte en una persona muy analítica usted sabe evaluar bien el terreno donde está pisando la persona que usted vea atolondrada confundida usted sabrá apartarlo del camino algo muy importante para usted será la alimentación pero sobre todo como la visión profética al inicio del video le señalaba usted como persona verdaderamente logrará entender usted como persona logrará entender que la vida merece ser vivida también en familia compartiendo en familia verdaderamente usted como persona logrará entender que la vida merece ser vivida de una forma basándose en los pequeños detalles su mirada estará ávida de ver a su familia crecer en el progreso pero también su mirada ávida estará presente para señalar aquellos que verdaderamente sean negligentes o sencillamente estén perezosos y deseen irse por el camino del mal usted los sabrá apartar de su casa que se larguen quizás con una mirada fuerte una de sus características también será la mirada fuerte y eso no indica mal carácter eso sencillamente será parte de la expresión del amor que habitará en su vida hoy amigas amigos fin del horóscopo vamos a prepararnos para recibir la visión profética hoy de la madre celestial para nuestras vidas para nuestra existencia terrenal higiene personal nos habla hoy la madre celestial tiene que ver con que en la vida hay entornos que quizás están desasistidos personas que no se cuidan a nivel personal pero a pesar de todo ello nosotros siempre como individuos debemos de mantener el brillo de luz en nuestros ojos para que de esa forma podamos entender que tenemos grandes tesoros que dar pero primeramente nosotros como personas tenemos que entender que sencillamente es relevante avanzar en la vida manteniendo la luz en nuestros corazones haciendo terapia buscando momentos de paz y de luz y de higiene para nuestra vida porque también debemos entender también debemos entender que la vida puede estar marcada por situaciones de estrés de gran estrés así que sencillamente buscar esos momentos de paz interior de higiene personal nos conectará con una luz de mayor dimensión hablando de higiene personal vamos a ver que nos van a decir las cartas caballo de fuego al revés siete de basto al revés mago al revés sota de espada rey de basto al revés bueno fíjense lo siguiente este caballo que atraviesa la candela este caballo que atraviesa el fuego el día de hoy nos nos viene a decir que hay momentos en los cuales con respecto a la higiene personal podemos atravesar circunstancias de verdadera oscuridad quizás deficiencia nutricional deficiencia de asistencia médica pero a pesar de ello si mantenemos encendida la luz de nuestra mano para abrir el camino no importa el fuego que esté presente la luz de sus manos los guiará con respecto a la higiene personal aparece hoy la carta del siete de bastos al revés esta carta el día de hoy viene a ser referencia con respecto a la higiene personal que es muy importante la constancia la perseverancia no se trata de hacerlo hoy bien no se trata de atendernos hoy no eso es algo que se debe hacer cada día cada día amigas amigos debemos de tener presente la higiene personal en nuestras vidas porque somos ejemplo consciente y subconsciente para otros así que simple y sencillamente hay elementos de nuestra personalidad hay elementos de nuestra presencia que otras personas podrán tomar en consideración y asimilar quizás de forma subconsciente para sus vidas la higiene personal aparece la carta del mago al revés esta carta el día de hoy hace referencia en cuanto a la higiene personal a que es muy importante descifrar las vertientes del sendero las vertientes del camino esta carta nos revela que hay altas y bajas en la vida porque vamos a subir en contra de estas montañas oscuras que ven pantalla cuando podemos estar tranquilamente firmes así como este hombre lo hace sobre ese lado que está mucho más firme sin oscuridad que tiene más luz para conectarnos con la luz cada día que debe de brillar aquí arriba en nuestra mente como ve en pantalla aparece la carta hablando de higiene personal de la sota de espada esta carta el día de hoy hace referencia a que simple y sencillamente usted como persona podrá expandir sus manos a los cielos sintiendo agradecimiento personal de haber cubierto todas sus iniciativas de higiene personal usted como persona podrá alzar las manos hacia los cielos habiendo cumplido con todos los requisitos de higiene personal y sentir en cuanto a su higiene bucal en cuanto a su higiene corporal lograr sentir que ha sido algo verdaderamente valioso lograr sentir que ha sido algo verdaderamente efectivo para la vida haber sido una persona que cuidó su higiene bucal haber sido una persona que hizo su terapia mental su meditación que hizo su oración cada día que se alimentó bien ok que se mantuvo en contacto con la potencia de la energía del universo higiene personal aparece la carta del rey de basto al revés esta carta el día de hoy hace referencia a que simple y sencillamente en cuanto a la higiene personal definitivamente no es sencillo miren esta carta lo que está diciendo es que hay trabajos que por ejemplo las personas están expuestas a contaminación en lugares que están desasiados en lugares que hay mucha polución por ejemplo las personas que limpian la calle las personas que andan en el carro de la basura hay personas que están expuestas a material radioactiva hay otras personas por ejemplo en sus puestos de trabajo que están expuestos a enfermedades y por supuesto presiones psicológicas hay que decirlo entonces esta carta lo que nos hace es una advertencia que la higiene personal no es cualquier cosa la higiene personal es algo verdaderamente relevante que debemos de tener presente en la mañana al mediodía y al acostarnos que les parece que bonito el mensaje del rey de basto verdad bueno amigas amigos son unas cartas bellísimas recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos